Bogotá vuelve a ser escenario de movilizaciones y concentraciones indígenas. En las últimas horas llegaron a la capital más de 3.000 comuneros del suroccidente colombiano. Bajo el liderazgo del CRIC, buscan respuestas del gobierno nacional para su drama humanitario. Ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, los integrantes de la minga indígena llegaron a Bogotá con un pliego de cinco peticiones para el gobierno nacional. Estamos denunciando dos factores que están amenazando o que están colocando en riesgo nuestros territorios colectivos, que primero es el conflicto armado que coloca en riesgo nuestros territorios colectivos y segundo tiene que ver con la expedición de algunos actos administrativos jurídicos por parte de algunas instituciones que han permitido que se generen algunos conflictos territoriales. También hemos hablado del escenario de paz. Su mayor preocupación es el aumento de los casos de reclutamiento de menores, que agrava la situación humanitaria en sus territorios. Los confinamientos, las confrontaciones armadas en terreno, el asesinato ya también de autoridades, de guardias indígenas. Traemos la propuesta frente a los ejercicios, frente a la crisis humanitaria por el conflicto armado que tiene que ver con revisión de la Mesa Nacional de Paz. La administración distrital dispuso el Parque del Renacimiento en los Mártires para asentar a los más de 3.000 integrantes del CRIC. El lugar fue dotado con unidades médicas y sanitarias, carpas, y tendrá acompañamiento de gestores de diálogo y convivencia. La administración distrital estará presente acompañando de cerca esta movilización de los pueblos indígenas del Cauca. La MINGA anunció el inicio de movilizaciones para este jueves hacia la Plaza de Bolívar, el edificio del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura.